que dice, todos llevamos como eneas a nuestros padres sobre los hombros. Y el poema se titula Problemas de Cervicales. Bueno, padre, hasta aquí hemos llegado. Hace muchos años que me duele el cuello, que siento una presión insoportable, tanto como el tiempo que llevas sobre el cementerio de mis hombros. Tenés que entender que estoy en rehabilitación, que el fisiatra me dijo que así la cosa no va más. Caminar al lado mío si querés, aunque ambos sepamos que no podrás seguirme el paso. No oís ladrar al perro, allá donde esperan los tres hocicos de una misma sombra. Dale, bajá. Vamos a vernos por primera vez cara a cara. Sé bien que no tenés ninguna culpa. Yo te subí sin preguntar. Ah, ahora sí puedo ver tu sonrisa como si fuera la mía. Sentís el mismo alivio que yo siento. Los dos comenzamos a sanar. No te duelen más las piernas. Mi columna está aliviana. Ya puedo respirar. Igual, quiero que sepas que aquí nadie ha abandonado a nadie. Simplemente hay gente que se queda y gente que tiene que seguir cada uno con el tratamiento que le toca. Gracias.